China es tierra de nadie. Constantemente, día a día, transeúntes y trabajadores de las fábricas cercanas a ese lugar son asaltados. Caminaba despreocupado, sin embargo, su calma duró unos breves segundos. Observe estas imágenes, mire cómo un grupo de jóvenes se ensaña con este muchacho, lo acorrala y le roba su mochila con todas sus pertenencias. La víctima queda aconcojada, sin saber qué hacer. Mira el suelo como quien verifica si al menos puede recuperar algo. Estas imágenes evidencian lo mismo. Delincuentes al acecho, arranchando y robando celulares y carteras. Cuadra 40 de la Avenida Argentina. En este lugar, fue donde un indefenso joven que transitaba tranquilamente con su mochila, fue atacado por un grupo de delincuentes. Es que esta zona industrial del Callao, donde transitan numerosos trabajadores de al menos 15 fábricas ubicadas a lo largo de la avenida, se ha vuelto blanco de los ampones, que aprovechan cualquier mínima distracción para hacer de las suyas. Los semáforos en rojo y la congestión vehicular son los aliados de los ampones que se mimetizan con los autos y cogen desprevenidas a sus víctimas. En cualquier momento ahí así, a veces aprovechan que está en luz roja, uno está sobre el mote y un ratito se quedan. Algunos ataques, sin embargo, son más sincronizados, como del que fue víctima el joven de la mochila. Otros testigos aseguran además que no solo roban. Ahí han matado un chico también, por mi zona ahora, han metido 15 abalazos. ¿Roban un montón? Sí, bastante. Muchos rateros acá de noche es peor. Transeúntes, trabajadores y ambulantes están expuestos a esta ola delictiva. Se espera una respuesta por parte de las autoridades.